El Parque Cementerio Jardines del Silencio recuerda nuevamente a sus usuarios el reglamento interno para la prestación de los servicios que ofrece esta entidad. Una de ellas tiene que ver con la siembra, adecuación y mantenimiento de las tumbas u osarios, las cuales deben ser pasto natural y ser realizadas o contratadas por el arrendatario. Dicha siembra debe ser efectuada por personal que tenga su afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral. Queremos seguir avanzando en esta información a los usuarios de Jardines del Silencio. Inicialmente contarles a profundidad que todas las personas que vayan a sembrar su pasto, a sembrar su tumba, deben hacerlo con pasto natural y que esa siembra tiene que hacer las personas que demuestren su seguridad social, o sea que tengan su salud, su pensión y sus riesgos profesionales porque pueden sufrir algún accidente dentro del parque cementerio y tendríamos inconvenientes por eso. El Ministerio de la Protección Social sacó una resolución de febrero de este año donde nos dice a las personas que estamos encargadas de las empresas y especialmente el parque cementerio que tenemos que ser muy estrictos con eso. No es que queramos nosotros molestar a las personas sino que tenemos que acatar y cumplir la ley. Asimismo el diseño y material de las lápidas debe ser las dispuestas por el parque cementerio Jardines del Silencio. Estamos también adelantando esta campaña para lo de las lápidas. Las lápidas deben tener un único diseño y el diseño está aquí en las oficinas de Jardines del Silencio. Si van a cambiar su lápida, si van a colocar otra, si van a renovar la que tienen allá, deben ceñirse al diseño actual de Jardines del Silencio. Si hay una persona que nos coloque una lápida distinta, desafortunadamente tenemos que removerla y colocarle con el diseño de Jardines del Silencio. Igualmente para tener uniformidad y contribuir con el medio ambiente, el pasto debe ser natural, no sembrar árboles, no colocar cerámicas, entre otros adornos artificiales. Todo el tema de los adornos es que hay muchas personas que nos colocan, nos quieren colocar muros en concreto, nos quieren colocar losa, nos quieren colocar tablas, quieren colocar un sinnúmero de cosas dentro de su tumba y eso ya no está permitido. Queremos mantener el ambiente armónico del parque cementerio, como rescatar esa organización que teníamos dentro del parque cementerio y si le solicitamos a los familiares que no nos coloquen absolutamente nada de eso, sino nosotros tendríamos que removerlo. Para más información debe dirigirse a las oficinas del parque cementerio en los horarios de 7 de la mañana a 4 y 45 de la tarde de lunes a sábados o domingos y festivos en los horarios de 7 de la mañana a 5 y 45 de la tarde.